Muy buenas tardes, en punto de las 17.30 horas de hoy, miércoles 2 de diciembre, a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, les doy la bienvenida a Perla Xochitl, a Ananda Giovanna, así se pronuncia, a Ananda Giovanna y a Mayra Bet a este procedimiento de las entrevistas. Me hacen el favor de acompañarme en este grupo de entrevistadores, la compañera, la consejera, perdón, Daniela Duran, maestra, buenas tardes, y la maestra Rocío Álvarez, que es la titular de la unidad de género de este instituto. Está previsto que en los próximos 20 minutos aproximadamente tengamos una entrevista de nosotros tres, con ustedes tres, y les explico rápidamente la mecánica. Les vamos a hacer una pregunta a cada uno de nosotros, cada una de nosotras, y ustedes tendrán aproximadamente hasta dos minutos para responderla. Les vamos a decir en qué orden queremos que nos respondan concretamente. La primera pregunta la voy a hacer yo, y quiero que me la conteste primero Perla Xochitl, después la misma pregunta a Ananda, y después, al final, la última, la misma pregunta a Mayra. Aproximadamente dos minutos, es importante que sepan, para que sean tan explícitas como sea posible, pero tan concretas como sea necesario, para que no se nos acabe el tiempo antes de poderlas escuchar a todas, con las tres preguntas. Después la maestra Daniela hará una pregunta, y les dirá en qué orden quieren que se la conteste, y después la maestra Rocío. ¿De acuerdo? Iniciamos entonces. Perla Xochitl, ¿me podría usted explicar, o nos podría usted explicar, cuáles son los valores que considera más importante cuando se trabaja, los que usted utiliza para trabajar, y cómo los aplica cuando está trabajando? Por favor. Buenas tardes. Es decirles de lo que te hace falta, en qué te puedo ayudar, y en este caso también el respeto. Si nosotros vemos que alguno de nuestros compañeros tiene problemas para hacer algún tipo de actividad, no nos vamos a burlar de él, todo lo contrario, lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Bueno, porque no todos nacemos sabiéndolo todo, en algún momento tenemos que aprender, y si nosotros no sabemos, bueno, pues tenemos que investigar para poder llegar a un buen resultado. Son los principales, le digo, respeto, la solidaridad, la lealtad, también estamos hablando, y sobre todo siguiendo siempre los principios y las normas que rigen la ley. Perfecto. Muchas gracias, Perla. Ahora, Ananda, la misma pregunta, por favor. Buenas tardes. Sí. Bueno, yo creo y considero que es muy importante para mí en cuestión de valores lo que es la responsabilidad y el compromiso, sobre todo en un trabajo, porque a partir de ahí dependemos mucho en cómo nos vamos a desempeñar, qué es lo que vamos a ejecutar en este caso. Asimismo, también es importante para mí, pues yo creo que más a fondo, pues también, pues más allá del compromiso, pues la lealtad también, porque pues es algo confidencial lo que muchas veces en los trabajos se nos llega a brindar o la oportunidad que se nos da. Para mí es muy importante trabajar en equipo y pues estoy como, ahora sí, expensas de lo que se me vaya solicitando. Pues sí, creo y considero que es muy importante eso, son unos aspectos que nos ayudan a desarrollar en un trabajo. Ser responsables, porque el ser responsables conlleva demasiadas cosas. Creo que pues para mí es una de las cosas más importantes, la honestidad sobre todo también. Realmente es un conjunto de muchos valores que pues no solamente son aplicables a un trabajo, sino a la vida diaria. Muchas gracias, Ananda. Por favor, Mayra. Está apagado su micrófono, Mayra, perdón. Ahora sí, ¿me escucha? Ok, perdón. Para mí es muy importante todos los valores, ya que es un conjunto de ideas, de pensamientos por el cual nos regimos. A mí se me hacen muy interesantes los valores de la integridad, que se me hace un valor muy completo. En la integridad podemos complementar, pues el respeto, la honestidad, la honradez. Es para mí uno de los valores más importantes en la integridad, porque es un complemento, puedo resumir el complemento de todos. Sin embargo, también es importantísimo el respeto, el respeto y la cooperación. La cooperación también se me hace muy importante porque nos permite trabajar en equipo, que es una parte fundamental en toda institución, en toda empresa. Y creo que son unos de los valores más importantes para mí. Claro, no cabe duda la responsabilidad, que también nos lleva a hacer un trabajo efectivo, un trabajo en donde cumplamos, cumplamos con lo que se nos está encomendando. Entonces, creo que todos los valores son importantes, pero para mí los más que puedo destacar es integridad, cooperación, respeto y responsabilidad. Muchísimas gracias Mayra, maestra Durán, la escuchamos. Encontré a mi maestro Zamudio, consejero presidente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas a las tres. Les deseo todo el éxito del mundo. Si me lo permiten, primero le preguntaría a Nanda, después a Perla y finalmente a Mayra. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el logro más importante en su último trabajo? Es decir, en su última posición laboral. Muchas gracias. Bien, pues mi último trabajo, el logro más importante fue el poder independizarme y poder lograr, bueno, vaya a abrir mi propio despacho. Para mí ese fue como un logro muy grande, puesto que conforme la trayectoria laboral que había tenido y mis metas a mediano, corto y largo plazo, el poder ya independizarme y poder abrir el despacho y poder darme cuenta y ahora sí, vaya, tener mi propio trabajo, ser mi propio jefe y tener mis propias responsabilidades, para mí fue un logro muy importante porque fue un cambio a mi vida, algo que no podía como tener ya tan, no se me hacía fácil, sino hasta que pude lograrlo y pues bueno, en cuanto obtuve y gané mi primer caso, vaya, fue mucha satisfacción para mí, o sea, fue el haber pues comprometido y haber logrado ese objetivo. Para mí ese es mi mayor logro en mi último trabajo. Muchísimas gracias, Amanda. Por favor, Perla, dos minutitos, muchas gracias. Bueno, mi logro más importante en mi cuestión laboral actualmente es que mis clientes me tengan confianza. Yo soy abogada y digo, pues por hacer eso, por mi cuenta. Entonces, el hecho de que tus clientes te tengan la confianza de que uno se vaya, que estudie, que uno logre, que los objetivos que uno se propone en su principio es muy importante. Sin embargo, también me gustaría, bueno, decirle que cuando estuve como vocal de capacitación, mi logro más importante es el que, por ejemplo, cada vez que yo acudía a una institución, o hablemos de cuestión de la, cuando fui a una escuela donde había puros estudiantes en maestría, y que pudo defender, en este caso, el instituto, porque ellos tenían una situación de que no, que la democracia no existe, que las elecciones son arregladas. Y realmente no, o sea, uno les explica con bases, con la ley, con fundamentos, de que no es eso, de que el instituto no es como se pintaba hace 30 años, de que esto ha venido cambiando. Entonces, ahora bien, cuando, por ejemplo, estuve con los niños de primaria, el hecho de decirles que hay un instituto que se llevan a cabo unas elecciones, y darles a conocer, también es una gran, gran satisfacción. Eso también me han orgullecido bastante. Muchísimas gracias por tu respuesta. Mayra, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que uno de los logros que me he sentido, pues, como más satisfecha con mi carrera, porque yo soy administradora, fue en una escuela con una matrícula bastante grande, de mil alumnos. Ahí, pues, éramos nueve orientadores. Estuve trabajando como orientadora técnica ahí. Y, pues, el logro creo que más me gustó de ahí, que fui coordinadora de todos los orientadores. Una coordinación que llevé, pues, a buenos resultados, porque, pues, obviamente también tuve mi reconocimiento. Y, pues, creo que ese es uno de los logros que más me ha gustado. Trabajar con padres de familia también. Tener un taller, porque organicé también un taller para familias, para los adolescentes. Creo que ha sido uno de los más logros que he tenido. Sin embargo, bueno, también me gusta innovar y también soy comerciante. Entonces, también es uno de los logros que he tenido proponerme metas y, pues, llevar al éxito mi negocio también. Muchísimas gracias. Maestra Rocía Álvarez. Muchas gracias, consejera. Bueno, el orden en el que les voy a pedir que me respondan, por favor, a la pregunta, sería Mayra, Perla y Nanda. Por favor, y la pregunta que les haré es la siguiente. Menciona una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde se beneficie a la colectividad. Repito, menciona una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde se beneficie a la colectividad. Ok, bueno, pues, afortunadamente, tendrá como medio año que me invitaron a participar como asesora para dar clases a las personas que tienen hasta, bueno, que no tienen educación básica. Ajá, este, me hicieron la propuesta para hacer este papel de asesora y me gustó, me gustó buscar a personas que no cuentan con el nivel básico, este, es para prepararlos y obtener su certificado de primaria y secundaria. Entonces, es una labor muy, muy padre en donde, bueno, finalmente no, pues, no es remunerada como tal, pero es una acción muy bonita de poder ayudar a las personas, este, y que puedan obtener, digo, además la educación es esencial, ¿no? Es uno de los principales, este, creo yo, recursos que debe de tener todo ser humano para poder tener éxito. Entonces, esta labor me encantó y, y este, y en eso andamos. Gracias. Perla, por favor. Sí, buenas tardes, mire, uno de los proyectos en los que yo estoy, estoy en una, en una asociación, por así decirlo, en donde damos asesorías gratuitas. En este caso, bueno, se apoya a las personas de bajos recursos, en donde se puede, bueno, se les apoya en todos los sentidos, no nada más es la, perdón, es la cuestión legal, sino también en determinado momento ayudarlas a salir en un entorno en donde puedan, puedan salir de su círculo vicioso. En determinado momento se les apoya legalmente, no, bueno, un poco que pueda yo para, para que puedan salir adelante, en asesorarlas para que sigan sin ningún problema. También si alguna persona se me acerca con pocos recursos o sin recursos en determinado momento, también se les apoya, no es necesario que ellos tengan recursos para que tengan acceso a una justicia, en este caso, entonces yo sí los apoyo sin ningún problema. Esos son mis proyectos. Gracias. Nanda, por favor. Bueno, yo tengo dos experiencias conforme colectividad. Una de las experiencias que me enorgullece mucho fue apoyar y trabajar en el equipo de INEGID. Porque a mí me dejó una experiencia muy grata el poder, vaya, conocer más toda lo que es la población, conocer más gente, tener una relación directa con las personas. Es una experiencia muy bonita el poder apoyar a la población, hacer un trabajo que es de todos, ¿no? En otro, en otra de mis experiencias, bueno, también viene que hay un proyecto con algunos de mis compañeros, en el cual nos acercamos a instituciones, o ahora sí que instituciones como el DIF, ahora sí que ayuntamientos, para apoyo a menores y asesoría legal, conforme a, en este caso, que es abuso, violación de menores. Y pues todo esto es sin ningún fin, es únicamente para apoyo a la sociedad. Y la verdad es que son proyectos muy padres el poder convivir directamente con la gente, el conocer, y pues básicamente esos son dos proyectos con los que yo me he relacionado a básicamente en este año, últimamente. Eso es todo. Bien, pues muchísimas gracias a todas. Al nombre del Instituto Electoral del Estado de México y del mío propio y de mis compañeras entrevistadoras, quiero agradecerles mucho su disposición, el tiempo que han destinado para esto, la confianza que han mostrado en el instituto y en el procedimiento. Créanme que nos estimula mucho saber que hay gente que, hay mucha gente más bien que confía en el instituto, que quiere trabajar con nosotros, y tengan por seguro que estaremos siguiendo los procedimientos justo como los hemos determinado. Agradecerles de nuevo muchísimo su participación y esperar con paciencia los resultados y las designaciones serán en las próximas semanas y de cualquier manera todos tendremos algo que hacer en este proceso porque es esto, con la colaboración de todos que vean cómo salen mejor las cosas. Muchísimas gracias. Siendo las 17.46 del miércoles 2 de diciembre, la hemos concluido esta entrevista del Grupo 2. Podemos dejar de grabar.